Bueno, tenemos hoy un invitado muy especial, se trata del señor Parra Pajo Parra que ha venido hoy pues a documentar un poquito más de lo que tenemos aquí en la comarca aquí muy cerquita de la Costa del Sol que se encuentra Ronda y su comarca que son muchos los pueblecitos muy interesantes y nuestras montañas, nuestras historias, leyendas de todo nos viene a contar ya nuestro historiador particular que además el ama esa tierra hace excursiones y además es experto en el esparto y siempre nos trae pues para que decoremos nuestra casa, nuestro estudio para que lo decoremos con cosas bonitas, con su cesto, en este caso un burrito bueno, muchas gracias Pajo Parra que te agradezco mucho que estés aquí que emplees un poco de tu tiempo en documentarlo y a todos nuestros telespectadores en general muchas gracias muchas gracias bueno Pajo, como vamos a recordar un poquito tu historia, tu historia porque tú naciste, ¿dónde naciste? yo nací en Iguales tú eres de Iguales, forma parte de la comarca de Ronda que en aquella época, ¿cuántos pueblos pertenecían a la comarca de Ronda, Paco? a la comarca son 21, pero el Valle de Genás son 15 15 lo que es el Valle de Genás y ahí fíjate que es una tierra muy buena, que tenemos productos muy buenos, como es la castaña ¿no? bueno también, y ahí los cerdos ¿usted se acuerda, señor Parra, de cuando había un cerdo tostano de la tierra, que era el cerdo dorado? sí, hay varias razas de las razas que tenemos aquí está el rubio el rubio el rubio, y está el negro bueno, negro, negro del tono tirando a morado y son dos razas que teníamos aquí cuando yo era, y seguimos teniéndolas si es que se había perdido un poco, porque ahora que hemos estado en Ronda, usted lo sabe, que hemos estado en los de jamón de los concursos de jamones, pues es verdad que hay gente que vive por la zona en Poblesito, como Pujera, u otros pueblos y que realmente otras están recuperando para alimentar al cerdo con castaña que por lo visto es lo más de lo más de lo más vamos, esto ya, vamos la bellota ya se queda corta hay un pueblo que hay mucha bellota en el Valle de Genás, que se llama Farán que se hace va 40 o 50 ceros todavía de negro, de Iberic en Faraján, eso, en Faraján en Faraján, sí ay, qué bonita tierra, qué bonita tierra son 15 pueblos, me lo sé de memoria todo pero cómo se ha documentado, Parra, en saber tanto de todo porque claro, yo soy de allí, pero yo no sé tanto cómo sabe usted que se ha documentado de las montañas porque me gusta mucho, soy el enamorado del Valle de Genás de las piedras, que por cierto, tenemos ahí un fósito y todo, no, cójalo, cójalo tenemos un fósil Parra, cógelo, mira, mira, qué cosa más bonita cuéntame, cuéntame la historia de esto que yo tengo mucha curiosidad mira qué cosa más bonita, mira lo de arriba cuéntame la historia de esto para que no, que sepamos lo de este fósil bueno, hablaremos de ronda pero vamos a, después ya hablar algo del fósil pero haré una exposición entonces quieres hablar primero de ronda pues háblame de mi tierra, de ronda que a mí me encanta y después si quieres hacemos esta exposición de la caliza, la periodotita venga, pues vamos por partes vamos a comenzar por ronda esta ciudad tan bonita aquí cerquita voy a hablar un poco de Asinipo Asinipo es una ciudad que no tiene vida que fue la, creo tiene unos yacimientos de la época íbero de los íberos muy pequeños pero esa época que vivieron ellos era una época, diríamos más bien pobre que rica porque había época, ¿no? los íberos ronda es muy rica en el terreno pero eso fue ya muy antiguo pero después vinieron los romanos en el primer siglo de Cristo y montaron Asinipo Asinipo es una ciudad de de cuatro a seis mil habitantes con su arfiteatro de los mejores cuidados que hay en España las termas y los domus y después pues en la época en el cuarto siglo por ahí se despobló bien no se sabe por qué se despobló la guerra y todas las cosas ¿verdad? que en aquella época hay unos dichos que combinan mucho que fue que empezaron a entrar los visigodos y traían el cristianismo mientras que los romanos eran la religión de los dioses posiblemente hubiera una confrontación y parece que hubo una peste y fue una maldición y entonces no se puede afirmar eso totalmente pero sí que hay muchos comentarios de esto y entonces se despobló y muchos se vinieron a ronda que entonces todavía no existía andalucía no eso es andalucía de 50 millones estoy hablando de la época de los romanos dos mil y pico años dos mil y pico años y entonces se despobló y se vinieron muchos a ronda y ronda romana era arunda la ciudad de ronda era arunda pero ronda ciudad que ahora la época romana no fue muy importante fue mucho más importante así nipo con su moneda y precisa la moneda precisamente la moneda tenía una cara una espiga y una y un racimo de uva lo cual quiere decir que el vino de ronda ya los romanos se la estaban bebiendo y entonces pasaremos a ronda porque si no haríamos un programa muy extenso sobre el tema de los romanos y se despobló y parece ser que se vinieron a ronda parece que fue así pasamos a ronda y ronda es una ciudad maravillosa es preciosa pero yo siempre digo que cuando tú vas a una ciudad lo importante aparte de todo la estructura que tiene es saber su historia y entonces le sacas bueno que por cierto ahora esta semana que viene además es la feria bueno hacen un festival que es ronda romántica ronda romántica que eso digo viene de los franceses ¿no? barra esto lo viene eso fue la época esta fiesta se hace de los franceses conjuntamente con bandolerismo se hace una escena de José Mario el tempranillo cuando trajo a su mujer que murió de un parto y la trajo al pueblo este que llueve mucho pero no me acuerdo como se llama y la trajo en una dice que en una noche la trajo con una yegua entonces esa escena se hace en ronda es una maravilla la fiesta es una maravilla de colorido de todo y la gente se viste además de la época bueno de la parte la parte de los que eran más ricos y vestidos que vemos que son más pobre cada uno no se adapta a lo que tiene yo hace raro el año que no me vista de algo ¿de qué se viste usted el año pasado? era siempre de bandolero de bandolero porque hay quien se viste de francés a mí lo del francés no me gusta me gusta lo de bandolero que es lo nuestro que es de la tierra claro que sí bueno que nos despistamos ¿de qué más estamos hablando? parra de cómo llevamos la documentación si quieres te hago el recorrido como se debe de correr ronda y ver todas las partes venga para los que suban a ronda el recorrido que es muy importante ¿por dónde vamos a empezar a recorrer la ciudad? empezamos por ejemplo los ocho caños oh qué bonito es en el barrio en el barrio eso era una medina un mercado en árabe una medina y se ve la plaza todo allí en los ocho caños la muralla en los ocho caños hay unos pozos que se ve que era para las pieles los árabes y después hay tres puentes en ronda pasamos al puente a la parte a la parte sur y antes de llegar al arco Felipe V pasamos a la izquierda y a unos 50 metros están los baños árabes en los baños árabes tenemos el agua el agua la sacaban con una noria y un burro un caballo había un horno y estaba la parte caliente templada y fría salimos de ahí el spa de la época era ¿no? eso era el spa de la época el baño los baños estos no eran para los ricos eran para el que entraba ronda porque en ronda había que entrar limpio por por fuera que era bañando lo sé y limpio por dentro que era una mezquita que había y había que rezar entonces ya pasabas a la ciudad de ronda que era la parte donde está el ayuntamiento entonces si pasamos de los baños a unos 50 metros miramos hacia arriba y hay un sisal subiendo y esa era la entrada principal en la época árabe hay un arco que se ve y esa era porque ronda estaba murallada si, si se ve también desde el radio y si volvemos hacia atrás pasamos por la puerta de los baños y nos vamos al puente más pequeño que era árabe ya no se le ve nada de árabe pero y desde ahí miramos hacia el puente que hay antiguo que es el más estrecho y medio puente era romano y otro medio era árabe es obligatorio pasar andando porque han cortado desde por la mañana a las 10 de la mañana hasta la 1 y media que es la hora del comercio no han andado creo que la han cortado bueno estaba cortado hasta la 1 y media lo abren a la 1 y media pero por la mañana el que vaya ahí tiene que aparcar antes o después y andando todo esa parte entonces pasamos ahora volvemos hacia atrás subimos por el arco Felipe V y llegamos a la casa del rey árabe bueno me he dejado detrás que si desde el puente pequeño árabe miramos vemos el ojo por de abajo del puente del medio que es medio medio romano la parte baja era romana y la parte de arriba lo tengan ahora los árabes es la parte más estrecha del tajo de toda la garganta y por ahí entraron las tropas del marqués de Salvatierra ya veo yo que usted ha comentado que veo yo aquí los libros que tiene al sur de Ronda y luego en el valle de Jada por otro lado que bonito y ese tajo tan bonito son los libros maravillosos bueno por donde seguimos la ruta Parra entramos en la en la mina del rey árabe está el palacete del rey árabe entramos en la mina del rey árabe bajamos 240 perdaños unos 80 alrededor de 80 metros de profundidad y ahí sí que bajaban los tíos del rey las hijas y se bañaban en el río y por ahí invadió el marqués de Salvatierra invadió el palacete y en frente del palacio que no se puede entrar porque está en obra está el palacio del marqués de Salvatierra que es propiedad que hay un marqués allí precisamente sigue manteniendo sigue manteniendo el título el marqués ya que será las 12 o 14 o 15 generaciones pero es curioso que se siga observando y entonces voy a hablar de los tres reyes entonces en el 1000 en el 1015 no en el 1015 hubo un primer rey en ronda en el 1000 lo leo un poco porque en el 1015 hasta el 1059 conspiró el reino de Sevilla con el reino de ronda y el hijo le dio un golpe de mano al al padre este se llamaba Abul Nur y el padre el hijo el hijo se llamaba Abul Nur y en el y en el 1146 entró un rey entró un rey que lo pusieron los los unos que llaman Takumara era un grupo que entraron por Marruecos de Marruecos por el Estrecho y eran los los eran los Takumara los los almohades los almohades y entraron y se hicieron con el Valle Gena y el en Benadali hay un castillito que está el cementerio que se dice que ese era el primer asentamiento que hicieron esto y de ahí entraron y cogieron ronda cuando estuvieron en ronda estuvieron hasta mil hasta mil doscientos dos doce a partir de mil doscientos doce ya dominaron eso los los nazarí o sea la dinastía de nazarí que era la de Granada y estos son los que pusieron los nombres a los pueblos ya había algunos pueblos con nombres pero eran asentamientos mayormente eran pueblos más que pueblos eran asentamientos y el reino de nazarí puso los nombres a los pueblos por eso tienen casi todos jota y también creo que son los que hicieron ya la protección de todas las torres que tenemos aquí en la costa en la época nazarí para protegerse de los vandalismos que venían de la parte de áfrica mucha historia y bueno descenderemos también de ello no mucho entonces de ahí pasamos para no ya he dicho un poco la historia pasamos arriba y hay un museo que se llama el museo Lara que es una maravilla si lo hemos visitado muy bonito eso es una maravilla yo conozco y recopí la pieza y todo yo conozco al dueño hablo mucho con él el museo Lara que ahí se puede tirar unos mediodía para correr está muy cerquita del tajo ya muy cerquita ya de hacia la izquierda cuando subimos arriba si muy bonito de ahí podemos pasar al museo del cazador si le gusta a alguien del museo del cazador pasamos al museo del bandolero donde hay muchas documentaciones cuando estaba el bandolerismo y de ahí pasamos a la casa de Mondragón al palacio de Mondragón el palacio de Mondragón cuando estaban estos reyes cuando venía alguien invitado pues los metían en el palacete de Mondragón en el palacete de Mondragón hay allí una sala con cosas de Asinipo donde está dibujada la moneda hay un sarcófago de plomo hay muchas cositas por allí de ahí salimos y nos vamos al puente nuevo el puente nuevo lo hizo Felipe V en el 1730 y algo ese puente se hizo plano y se cayó y a los ocho meses lo volvieron a hacer ya con la estructura que tiene ahora que es el grande que le dicen puente nuevo y la plaza Toro también la hizo Felipe V también en esa época vamos rodeando el tajo nos vamos hacia la hacia la Alameda en la Alameda veremos el tajo precioso donde hay un balcón que le dice el co y vemos en la Alameda que hay unos árboles muy grandes y hay un riego el riego es de goteo pero si nos fijamos bien el riego es de árabe estilo árabe y este recorrido que yo he dicho es como se disfruta ronda de verdad pues sí porque es la parte autóctona en la parte antigua y que hay muchas cosas que se conservan realmente en aquellos tiempos vemos todos los vestigios que hay árabe y también pues eso que venimos de una época realmente que serían nuestros antepasados también después de toda esta historia y ahora hablaremos de Andalucía porque también usted tiene historia que contarnos acerca de eso ¿no señor Parra? yo tengo de yo hablo yo como hago ruta y me he preocupado de aprender y he visto me he tratado con gente de geología y he preocupado de preguntar de indagar de ir de mirar ahora yo soy más mayor y ya tengo mucha pereza de andar y de todo entonces para empezar empecemos que Andalucía los geólogos hablan de millones de años no hablan de 200 años ni nada de millones de años entonces Andalucía tiene aproximadamente 50 millones de años y y 35 la era terciaria ahora pasaré a la era terciaria el por qué está este fenómeno porque tenemos tres fallas en Andalucía nosotros estamos rodeados de fallas tenemos las fallas que pasan por aquí por el Mediterráneo que están frente de de Marbella 10 kilómetros tenemos la del Atlántico que fue cuando pasó aquello de Portugal tantos muertos y tenemos otra en Sierra Morena entonces con el empuje ha ido subiendo las montañas en las montañas ¿por qué se saben los años? porque en el carbono 14 lo dice lo que son los caracoles los crustáceos y todo esto eso es la caliza donde hay muchas cuevas aquí arriba donde hay las montañas estas que están alrededor de Ronda están entre 11 y 15 millones está el Cerro Mola que tiene alrededor de 15 que es el más viejo no es el más alto pero sí el más viejo que es el que va cuando va para Ronda uno cae a la izquierda para encima de Cartay ese es el Cerro Mola y después tenemos la Torrecilla que es más joven es más alta que es la más alta de la provincia pero es más joven y entonces esta ruta se puede hacer andando o sea que el que quiera visitar y ver todo esto hay muchísimas rutas y este fósil se lo ha encontrado usted allí o de dónde proviene ahora iré al fósil entonces tenemos lo que es la caliza donde hay cuevas calcásicas que ya alguna vez te hablé de unas cuevas y venía a hacer la ruta que es la más grande que yo conozco y es preciosa y maravillosa calcásica quiere decir que ha venido mucha arena mucha tierra se ha acumulado después abajo la tierra se ha ido y se ha quedado la cueva y esa piedra se ha unificado millones de años cuevas calcásicas aparte de las cuevas normales y pasamos a a la perodotita la perodotita es esta negra que tenemos aquí que tiene muchos minerales hace poco que tiene un programa y habló uno de San Pedro diciendo que había platino y es verdad entonces esta montaña tiene de dos a tres millones de años y esta montaña solo hay dos en el mundo esta que hay aquí y otra que hay en Yusta en Estados Unidos y por qué hay muchos volcanes ahora mismo hay un volcán en Hawái en Tailandia concretamente que está haciendo estragos pero los volcanes cuando salen así se llaman chimeneas pero este no fue una chimenea esta fue una cadena volcánica y sale desde Estepona verá que de Estepona para abajo no hay montaña negra de esta sale desde Estepona y llega hasta Levante no me acuerdo a qué sitio y en Yusta es el otro y por qué ese fenómeno por qué y solo dos en el mundo lo tenemos aquí no lo sabemos la mayoría de gente pero esto es una maravilla porque se abrió el manto se abrió no es un punto volcánico no es que salió la chimenea sino que se abrió el manto y se abrió a esos 300 kilómetros más o menos se abrió el manto y salió todo de esa cadena fue saliendo esa cadena volcánica y la otra es en Yusta y ese sitio que subiendo mucha gente la habrán visto cuando sube o baja de Ronda que le dicen la olla que siempre hay humo ahí y es muy curioso se habrá fijado usted también en este sitio que es subiendo a Ronda que le dicen la olla que sale humo que hay como fuego puede yo no he estado fíjate pero puede haber todavía algo volcánico es que ahora que lo dice usted eso me ha recordado me pregunta mucha gente si este volcán se despertaría es muy difícil y explicaré porque tenemos el empuje de África y por de abajo está saliendo la montaña Caliza por Ronda por Cartagena quiere decir que le ha cortado el paso al volcán entonces el volcán tenía su salida su grieta pero se han taponado y la caliza le han taponado y ahora hoy por hoy es un volcán muerto o sea que eso no hay peligro es un volcán muerto porque tiene en esas circunstancias en España hay 5 o 6 volcanes y están casi todos dormidos menos el de también está dormido el del Everest entonces seguimos con la periodotita la periodotita tiene mucha minería y aquí en esta montaña lo tengo que decir porque me satisface decirlo cuando se termina la montaña hay un hoyo ahí que es donde se junta la caliza donde están las dos la caliza y la periodotita pasamos de lo negro a lo blanco a lo calizo el contraste abajo hay una finca y ahí había una casa y esa casa era de mi bisabuelo y ahí se hospedó el gobierno mandó a Domingo Orohueta a estudiar la Sierra Bermeja que es la periodotita para estudiar las minerías y ahí se hospedó Domingo Orohueta el famoso Domingo Orohueta que fue un ingeniero que se miente mucho por aquí lo comentó el otro día en una televisión en la de Marbella José Antonio Moreno lo comentó y era un ingeniero de aquí de Málaga con apellido bueno parra vamos ya abreviando porque si no se nos va el programa y no hablamos de la piedra de que tenemos el fósil ni nada como no abreviamos no hablamos del programa porque se sabe los años que tiene una montaña se sabe hay dos cuestiones hay una que es más técnica una es que los fósiles están en la montaña se coge y se mide con el carbono 14 y te da más o menos los años que tiene y otra es porque la vida evoluciona y van muriendo unos animales y naciendo otros y cada 7 millones 5, 3 o 2 hay unas especies se exterminan y nacen otras nuevas claro, bueno si no ves tú había este dinosaurio y entonces al encontrarse según esos animales que se encuentran esos crustacios según la altura que se encuentra se sabe la época que tiene esa es la caliza y esta es la periodotita no se puede saber ¿por qué? porque es un volcán y dentro del núcleo porque esto es del núcleo la tierra dio 12.000 kilómetros y ahí está derretido el hierro está derretido los metales no están juntos porque cada uno tiene un peso pero cuando está el volcán hace un vacío y sale y entonces se mezclan los metales eso es las minas que hay entonces ¿por qué se sabe los años que tiene este volcán? a ver, documentenos ¿por qué se sabe? se sabe porque cuando ha hecho así y ha reventado los mares algunos llegan a los mares y quedan los crustáceos ahí cogidos quedan petrificados como en Pompeya quedaron la gente entonces este esto este ha salido aquí cerca a la costa porque el mares hace 2 o 3 millones de años llegaba al errojo entonces cuando cayó toda esa piedra en lo alto lo pilla abajo y ahora cuando hacemos una excavación o lo que sea se encuentra fósiles y se puede y se puede mirar con el carbono 14 pero eso es una joya eso es que nos ponemos a mirarlo con detalle y es una joya porque esto si la televisión coge el dibujo de la concha sí, sí y es que parece como cuarzo cristal se ha hecho cristal es una maravilla lo tengo guardado es maravilloso y cómo se ha encontrado esta pieza esta la esta la la tenía uno y la vi yo y digo es de aquí sí, es de aquí es de aquí me dijo he encontrado gente que se dedican a buscar fósiles sí, verdad claro es una maravilla y yo cuando la ve ve que tiene el agujero también que tiene la ¿cómo se llama? sí, qué bonito esto de verdad es que es una preciosidad es que es curioso no sé que lo verá bien la cámara esto parece un santollo según según me han explicado a mí no voy a ponerlo ahí en su sitio que no se vaya a caer y se vaya a romper que esto es muy delicado bueno, al final hemos hablado de los dos temas no, no, es que nos ha quedado todo Andalucía entonces ¿cómo se forma Andalucía? porque la canción dice que le faltaba alegría no como la canción que dice que le faltaba alegría Andalucía 50 millones de años y Dios creó Andalucía empezó a salir las primeras montañas del mar como te he dicho con la prisión fue saliendo y la prisión de las fallas que hay porque la tierra el que manda en la tierra es el núcleo que es el calor si vas por ahí y ves las lozas levantar si hace mucho calor se dilata se levanta o frío y se abre pues el núcleo a lo bestia a lo grande es eso entonces tenemos las fallas que son las que ha dividido porque tenemos el manto es uniforme es como toba es uniforme y tiene unos 7000 kilómetros pero a través del manto para hacer calor y llega a la capa terrestre la capa terrestre tiene aproximadamente 100 kilómetros unos sitios más o menos pero eso está valorado así y entonces ¿qué pasa? que la piedra ¿por qué se hace? se hace en el mar y se cristaliza la piedra caliza se hace en el mar entonces ¿qué pasa? que como está cristalizada y llega se abre y se hace se hacen las fallas entonces esas fallas con el calor se mueven o los continentes por el peso se mueven y chocan que es la falla que hay aquí aquí hay todos los días puede haber 30 choques lo que pasa es que son tan pequeños que no se recibe que no se nota lo nota a lo mejor la escala de riste en los aparatos lo marcan pero nosotros no lo notamos lo notamos si pasa no sé si de 3 o 4 en la escala de riste es todo un misterio la verdad y el mundo está dirigido o sea la tierra está dirigida por el núcleo por el calor de la tierra para nada que me va a contar cómo se forma Andalucía por lo que veo Andalucía empezó a salir hace 50 millones de años en la era terciaria hace 35 millones había mares e islas mares e islas y fue saliendo y se hizo como está ahora y ya se hizo y es que le he puesto el doble de Andalucía hay montaña hay montaña que aunque no lo no lo sé no lo sabemos porque no es más difícil medirlo hay montañas que crecen un centímetro al año y otras menguas porque está cambiando la tierra hay movimiento y el estrecho de Ibarthá está cerrando el estrecho está cerrando a razón de medio centímetro o un centímetro cada año va cerrando esto es curioso igual que va subiendo el nivel del mar y voy a explicar una historia que parece una tontería pero la voy a explicar Ibarthá el peñón de Ibarthá es único allí al lado lo que es lo que es la línea y como se llama la línea es todo casi plano ¿no? y en cambio ahí hay una piedra caliza viva que es el peñón que tiene 67 kilómetros y porque está ahí mira no sé si el estrecho va cada vez más profundo ¿no? al ser más profundo se va yendo y se va deslizando el peñón hacia Ibarthá y estaba hace millones de años estaba en en el pueblo este que hay San Roque no el otro y entonces estaba ahí este pueblo y se ha ido deslizando deslizando hacia hacia lo que es el mar se va deslizando y según los geólogos de aquí a un millón de años posiblemente la ciudad de Ibarthá podría estar bajo agua porque va va más profundo por de abajo está chocando ¿no? y es las tetas que sale o bien en el río que hay en Marruecos que es la misma piedra o es bien las sierras de Ronda entonces van chocando y va y va subiendo pero a la misma vez más profundo va hacia abajo como las bermudas y todo eso o sea que da todo esos son los movimientos va a formar fíjate tú qué bonito es los movimientos pues sí que es verdad bueno señor Parra como nos ha documentado hoy tan bonito y además nos ha traído esto hecho con sus manitas todo puro artesanía que es su hobby usted se entretiene mucho con el esparto haciendo estas cosas tan bonitas ¿no? me entretengo sí es un hobby es una maravilla y esto me distrae sigue dando clase usted de esparto este año me llamaron este año me llamaron los chavales del ayuntamiento y le dije que estaba mal el año pasado di a hacer por lo menos 700 niños de clase en los colegios qué maravilla que no se pierda esto para esto no se tiene que perder nunca en la vida hay que fomentarlo que la gente aprenda a trabajar con el esparto lo que pasa es que esto se necesita un tiempo y el niño no va a aprender a hacerlo solamente le explico dónde se cría nada más que coger material ya tiene su proceso es una maravilla qué nombre tiene este burrito para llamarlo por su nombre ¿le ha puesto nombre Parra? no, le ponemos uno vamos a ponerle un nombre ¿qué se le ocurre? yo qué sé lo pensamos para el próximo programa ya tendrá nombre el burrito pónselo y cuando venga ya me lo dice ya lo decimos vamos a buscar un nombre bonito y que sea algo rondeño algo rondeño bueno pues muchísimas gracias por haber pasado por nuestro estudio señor Parra sabéis que siempre para nosotros es un placer tener esta la cultura fomentar la cultura en todos sus aspectos me imagino que usted sacaría las mejores notas ¿dónde está? si no ha cortado todavía un día hablaremos hablaremos de del Rey Bamba pues vamos a hablar porque un día me preguntan otro día porque la semana pasada que hay una productora en Ronda de una comarca que nos manda unos vídeos muy bonitos y ellos saben que a mí me encanta y lo pasamos también en este programa en la televisión y son pequeños vídeos pero que son ¿a cuál más bonito? con historia leyenda y también nos hablan de la gastronomía cuando hay las migas no sé qué o cuando hay la fiesta del conejo no sé qué nos lo mandan las verdiales todo lo que es la historia que es muy bonito voy a decir esto nada más venga Parra lo del Rey Bamba existió y cada uno le da sus matices esto es como una película que le hacen un argumento pero existió él reinó ocho años y pico lo llamaron y si quiere digo un poquito la historia y entonces estuvo de rey ocho o nueve años se retiró en el monasterio de Burgo y murió allí y después no me acuerdo que rey lo sacó lo desenterró y lo trajo a Toledo que era la ciudad de los visigodos era la época visigoda y lo enterró con el padre en Toledo y porque esto va en Pujerra un tío valiente que defendió las tierras cada uno le da su matiz en Pujerra mi versión y según yo he cogido y pues es que una Pujerreña estuvo sirviendo en la casa del rey y la dejó embarazada típico de la época y después pues al enterarse allí pues era una cosa una criada embarazada del rey la charo se ve que la charo se ve una Pujerreña y ahí se crió el niño y cuando pasaron los años necesitaban un rey y la mujer y la mujer del rey no pudo tener hijos entonces cuando vio ya que no podía tener hijos mandaron unos eclesiásticos porque entonces la iglesia mandaba casi más que el rey era la época paleocristiana y entonces lo estuvieron buscando no se llamaba Pujerra tenía otro nombre en aquella época eso fue en el 670 o 700 lo buscaron lo encontraron y le dijeron que tenía que irse para reinar en la parte mexigoda de España y él dijo que no se quería ir al principio porque era analfabeto y ya tenía era un poco mayor y ya le porfiaron y entonces clavó una estaca aquí en la fábula esa la explica de una forma o de otra cuando florezca esta planta yo seré rey y floreció yo decidiré si me voy a hacer de rey o no pero yo creo que es que era un palo de almendro y el almendro cuando floreció los demás dice me voy algo así sería y ahora hay una fábula que dicen que allí capilla hay una capilla esa capilla es esa finca de un tío mío hay que ir a visitarla en capilla es de un tío mío y entonces dice que había una ermita yo ahora mismo se habrá caído lo que sea no hay ermita lo que sea en la casa de mi tío y y se ve pero si fue hubo un rey y se llamaba pues bueno pues muchas gracias por documentarnos señor Parra y bueno queda más que un estúrito que también como ha estado hablante de la caliza porque no le llamamos calizo pues ya está le llamamos calizo le pega el burrito calizo pues ya está pues nos despedimos con el burrito calizo de este espacio muchas gracias señor Parra nos vamos a publicidad con el burrito calizo